Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz Señoras y señores míos con todos ustedes aquí está el set el set de navidad de Diabolo Only edición especial para hombre por supuesto el señor antonio banderas en 150 mililitros de desodorante y además tenemos los 100 mililitros de lo que nos puede interesar más que es el perfume así que vamos a la aproximación pero que ya mismo caja de antonio banderas Diabolo tenemos lo que es el desodorante 150 mililitros y también por otro lado pues efectivamente tenemos lo que es el lo de toilette estamos hablando uno de 100 mililitros edición limitada bueno el precio ya por el tema de que ya he dicho edición limitada son 11 euros o sea que son 11 euros de limitación porque es súper barata en la parte trasera ya estáis viendo que lleva el logotipo de Only Diabolo antonio banderas edición limitada y es una firma que fue creada desde 1997 así que dicho todo esto voy a sacar todo el follo el follo que hay dentro y vuelvo en seguida el desodorante 24 horas desodorante en spray y 150 mililitros como comentaba con anterioridad es al más puro estilo de lo que es pues por supuesto pues una y va a decir ambientador no un desodorante y por spray normal y corriente señoras y señores vamos a lo que es el o de toilette Only Diabolo antonio banderas este es pues es que además son todas igual así que tampoco mucho más el tapón es lo que es y que es como son todas y vamos a la vaporización que va tal que así una dos y tres es muy corta sale nebulado pero es de excesivamente corta pero va bien la verdad es que va bien no vamos a ponernos en exquisitos no nos vamos a poner exquisitos pero está bien color de lo que es este o de toilette en azulón y pasamos a la silla bueno antes de nada y porque ya sabéis que efectivamente pues no me la he atizado porque tenía el set encima de hecho se me ha caído la botella al suelo pondré un blooper javier acuerda tipo en un blooper al final de la caída de la botella no se ha hecho nada no se ha roto pero el tapón se ha destrozado así que aquí está el tapón roto por el lateral pero escuchar que ha dado muy bien la cara sea la prueba del golpe la ha pasado muy bien señoras y señores notas de salida a corazón y fondo que en realidad más que nada yo creo que irán en bloque así que empiezo a disparar ya en la salida tenemos bergamota y mandarina con un corazón de geranio y violeta fondo de pachulí y cuero voy a a la niña de aquí es uno de toilette muy amable es uno de toilette que no os penséis que es una bomba atómica como diábolo porque no lo es diábolo la la original la genuina no lo es es muy débil es muy sutil es como prácticamente no llevar nada de verdad lo digo en serio le falta muchísima muchísima intención es demasiado sutil para mi gusto es muy cómoda de llevar dentro de todo esto pues si las notas de salida en bergamota y mandarina y además tiende más hacia lo que es la nota de mandarina que no tanto en cuanto a la ácida o cítrica por parte más de lo que es esa bergamota por lo demás pocas cosas hay que decir con respecto a la salida es una salida muy humilde es muy de proximidad desde la primera atomización no tienes ni siquiera pues sí que tienes el metro garantizado en la salida pero acabado se va retrayendo y además como un bueno de toilette entre comillas lo de bueno de toilette va rapidísimo tienes un metro de salida pero es que la retracción es muy rápida porque como es uno de toilette y además es uno de toilette bajito pues se queda a ras de piel y así se va a quedar todo el tiempo aproximadamente y siendo generoso ojo a lo que estoy diciendo y siendo generoso tres horas y hay que reaplicar que en realidad yo diría dos horas y reaplicar en condiciones de frío o de calor me da igual porque ahora mismo aquí se está fenomenal ya no hace ese calor asfixiante que hacía antes las grabaciones son muy llevaderas puede estar aquí encerrado horas sin necesidad de tener que salir a que me dé el fresco no hace calor de hecho no estoy ni sudando siquiera y se queda muy corta así que siendo generoso vuelvo a repetir tres horas de esta fragancia y reaplicación que se queda próxima así no huele mal es que no huele realmente mal huele muy bien pero yo hubiese preferido tener un poco más de punch solamente un poco más de punch no engaña nadie son 11 euros en el set es fenomenal y es para lo que es si tienes que hacer un regalo a alguien pues y vas mal de pasta pues va fenomenal porque tienes el detalle por lo menos tienes el detalle un detalle que huele bien pero se queda muy cortito muy cortito por 11 euros hay fragancias que tienen mucho más puntos que ésta pero para personas que están buscando precisamente porque no todo el mundo le gusta un poco más de potencia que le gustan las fragancias que se quedan súper a ras de piel y que no se noten y más que nada también por confortabilidad para que no den dolor de cabeza esta va perfecta se nota la violeta porque se nota muchísimo y eva jononas en la composición y luego aparte desde luego el geranio geranio que lo que da es el aporte de un olor a rosa verde que también lo tenemos pero sí que está mucho más subido de esa violeta que no tanto en cuanto de la rosa curiosamente se queda atalcado si se queda atalcado pero no es precisamente por las iononas que lleva o la molécula de violeta sino que además se queda atalcado precisamente por la nota de la rosica que lleva el geranio el geranio huele a rosa rosa verde y es lo que más se puede notar dentro de las notas de corazón notas finales en pachulí y cuero aporta verdor que no cremosidad ojo cuidado porque es un poco repuntada en el secado porque la nota de cuero no es un cuero que sea cremoso trabajado desde las grasas sino que es un cuero que tiene cierto toque de animalico pero he dicho cierto toque no nos perdamos porque vuelvo a repetir es una es uno de toilette muy escasito muy de tres horas sino que ya sabéis que esto es lo que dura de verdad sin dejarme llevar mucho por el ímpetu del viento bonita y tenéis que darle al cuerpo serrano pues atomizaciones que es lo que toca es es agradable es confortable yo sé que además viste la ropa o sea que no os preocupéis porque esto lo cogéis lo echéis en la ropa y donde he dicho pues aproximadamente que dura pues tres horas que sepáis que pues da un poco más de rendimiento y que pudiera subir a algo que en realidad pues yo creo que esto sería lo adecuado e ideal que seguramente os va a durar de acuerdo pero es que si no quiero ser malo ni tirano que está muy bien en bromas aparte está muy bien pero que sepáis que tenéis aquí retracción y cosa cortita fíjate tú lo que son las cosas tanto que me quejaba yo de que diablo la original no la soportaba y no lo aguantaba y está precisamente que me he lanzado y que además no he podido probar porque no hay test pues he dicho venga vamos venga a bajos antonico y el antonico me ha salido rana porque esperaba muchísima más potencia de ella en fin bueno y yo conozco fragancias que no es por ser azul es que yo conozco fragancias azules que son ultra mega potentes pero está precisamente es azul tirando a lo escaso solamente ponible por las mañanas para ir a trabajar por la mañana ya a partir de por la tarde y ni por la noche siquiera la utilizaría sería una fragancia de mañana una fragancia muy de refresco una fragancia que en todo caso para usar pero a lo bestia sin ningún tipo de problema durante el verano porque esta es muy de verano muy de reaplicar ya sabéis que yo soy muy de reaplicar pero claro ahora mismo ya en otoño edición especial limitada que han sacado para la campaña navideña esto se queda corto deberían de haberlo sacado precisamente en este set especial edición limitada pues en verano bueno ha llegado ahora por lo menos a lo que es la perfumería de mi ciudad de mi barrio porque hay varias ha llegado ahora y pues bueno campaña navideña está clarísimo pero campaña navideña que se queda muy escasita usos trabajos donde no sea conveniente llevar un producto con demasiada intención que sea más de pasar desapercibido ir bien elegantón pero apenas imperceptible así que ahí sí que la recomiendo por lo demás para hacer algún regalito para alguien que pues las fragancias no sean su punto fuerte como una fragancia de iniciación está bien para regalarle a tu nene a tu nena no pero podría ser también unisex también ojo cuidado pero para regalarle a tu chiquillo sobre todo pues para que se vaya adentrando en el mundo de las fragancias está bien pero poquito más no no de friki nada él es un sabio y además lo está demostrando señoras y señores que se ha terminado lo que se daba encantado haber estado con vosotros os recuerdo que hay una cosa que va apareciendo por aquí que se llama patrio me podéis echar una mano ya la familia va creciendo muchísimas gracias a todos y efectivamente también suscribiros al canal darle al like y distribuir mis vídeos por todas nuestras redes sociales que yo javier orgaz os voy a estar profundísimamente agradecido muchísimas gracias por estar ahí nos vemos enseguida a los fieles